La principal causa del retraso de los sistemas educativos de América Latina y por supuesto de Colombia durante la pandemia ha sido la brecha digital. A diferencia de los países del norte de Europa, América Latina no había integrado herramientas digitales en el día a día ni contaba con maestros capacitados para integrar plataformas en línea y de esta manera prestar el servicio educativo. Además, las familias no disponían de equipos, celulares, computadores, para mantener la continuidad de la enseñanza en los niños. El Banco Mundial ha alertado sobre cómo la situación en América Latina enfrenta una crisis silenciosa que con el tiempo se volverá estridente. Lo que ocurre con la enseñanza en los niños por la pandemia es absolutamente catastrófico. En Colombia durante el año 2021 se avanzó en conectividad. Se pasó de 2.750 sedes de instituciones educativas conectadas a 9.500 aproximadamente a final del año, de un total de 43.843, aproximadamente el 23-24% de las sedes de las instituciones educativas. Sin embargo, esto no es suficiente. Es trágico que casi dos años después de la pandemia, cerca de 2.2 millones de niños no hayan regresado a las aulas de clase. La situación de estos niños es profundamente grave. Por cada día que pasa sin regresar al colegio, existe total riesgo de abandonar y de que nunca regresen a una aula educativa. De la misma manera, un documento publicado por el Banco Mundial, la UNESCO y la alerta sobre la pérdida en la calidad y estabilidad de la educación durante estos dos años y la misma repercusión en la capacidad futura de los niños para autosostenerse, para financiar a sus familias y, por supuesto, para salir adelante. Por eso ha llegado el momento de ratificar el compromiso de Colombia por la educación de maestros, rectores, padres de familia, autoridades locales, regionales, porque es imperativo lograr que los niños accedan al sistema educativo y asegurar su permanencia, para precisamente lograr el pleno desarrollo de cada niño colombiano y el respeto a los derechos humanos de ellos. De acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, artículo 42, es contundente la necesidad urgente del regreso a clase de todos los niños de Colombia.